¡Largaron el premio Ecólogo en su segundo turno! Sale rápidamente a sala delantera el número 8, Red Camila. Pequeña ventaja sobre el 4, Nochera Gray. Por dentro carga el 3, Dollyola. Más abierta lo viene haciendo el 9, Best 9, recorriendo los primeros metros de carrera. En la vanguardia el 4, Nochera Gray. Acciona con ventaja sobre el 3, Dollyola. Se viene arrimando el 8, Red Camila. Por dentro queda el número 2, Slap Sound. Más abierta gana terreno el 9, Best 9. Desde el fondo lo viene haciendo Elsa y Revivila. Las participantes de la quinta van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos sitios con la puntera del 4, Nochera Gray. Marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 8, Red Camila. Que lo viene emparejando lentamente. Pasa a comandar, abierta carga el 9, Best 9. Por dentro queda el número 2, Slap Sound. Desde el fondo carga el número 6, Revivila. Descuentan los últimos 400 metros de carrera. Con el 8, Red Camila en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 9, Best 9. En larga tropezada desde el fondo carga la competidora número 1, Alfa Pasión. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. 8 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 9, pocos metros. Por el disco con la adriana, Maximiliano, Zaretti. Sin por el 8, Red Camila. Con apreciable ventaja sobre el 9, Best 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!